¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy mi secretario de 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como ya sabéis, más o menos hace un mes o tres semanas fuimos campeones de Europa de Twitch Rivals por tercera vez consecutiva y esta vez por el Fall Guys gratis y por todo el contenido que están sacando nuevo y tal, nos han dado algo bastante épico. Nos han dado, gente, una skin de Twitch Rivals dorada. La verdad es que está muy, muy guapa. Aquí podemos ver, la gente, esta es la skin del Twitch Rivals. La verdad es que le falta un poco, yo creo que los pantalones deberían ser también dorados porque no le pega para nada estos pantalones a la skin. Solo está guapa la parte de arriba y los pantalones son negros básicos y ya está. Así que nada, gente, vamos a ir a por la victoria con la skin de Twitch Rivals dorada. Esta skin es bastante exclusiva, la tienen muy, muy pocas personas, solo la gente que ha ganado un Twitch Rivals. Y nada, gente, como este vídeo es un vídeo especial, espero que dejéis un like, que lo compartáis con vuestros amigos y ponedme por los comentarios qué os parece la skin. Nos vemos en la partida. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bueno, gente, primera prueba, alturas de vértigo. Vamos a ir con la skin de Twitch Rivals dorada. La verdad es que la gente se va a quedar flipando si la ven el juego porque realmente es algo que no se ve, en plan... Incluso la gente que haya ganado el Twitch Rivals a lo mejor ni la utiliza, entonces es algo que dirán, madre mía, ¿este hombre quién es? ¿De dónde ha salido? Vale, vamos por aquí, ok, perfecto. Vamos volando. Esto por aquí, nice, nice, nice. Creo que podemos llegar aquí, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos bastante sobrados, ¿eh? Oye, está muy guapo el tema de que se vea el logo de Twitch ahí, el dorado. Le falta algo más dorado, yo creo. Está guay, está guapo los detalles dorados y tal, pero unos pantalones o los zapatos incluso, ¿sabes? Las zapatillas doradas también estarían guapas, la verdad. Esto por aquí, vale, hay unas frutas, vale, me caigo. Esto por aquí, esquivamos la sandía esa. Bueno, desaparece. Me ha visto y ha dicho, bueno, mejor me voy, ¿no? Que viene Queroro. Oye, ¿la gente dónde está? Bueno, vamos bastante bien, ¿eh? De momento pinta bastante bien la partida. Va, vamos a la segunda ronda. Bueno, segunda prueba, gente, nos ponen brincos selváticos. Como ya sabéis, la prueba que peor se me da, creo que es nueva, la han sacado hace poco. Creo que es la segunda vez que la juego, así que, bueno, veremos a ver qué tal, cómo se nos da la prueba. Me encanta porque la gente que entre nueva a este vídeo y me conozca por este vídeo, a lo mejor se lo cree, pero es que hace 4 o 5 días subí un vídeo a mi canal donde me hice 222 victorias en un solo directo en este modo de juego, ¿sabes? Es un poco, no sé, estoy un poco loco, la verdad. Estoy un poco, un poco loco. Esto por aquí, esto por aquí, perfecto, perfecto. Plancha, plancha, otra plancha aquí. Se ha bugueado el personaje ahí, un poco raro. Esto por aquí, por aquí, vale. Y ahora aquí, pillamos esto así, esto así, esto así. He intentado hacer la forma rápida. Hay una forma de pasarse esto que es, a ver si me sale. Es rebotando en ese nenúfar y luego yendo hacia el lado. Me sale muy pocas veces, la verdad. Es bastante complicado, pero bueno, para que dure más el vídeo voy a intentarlo muchas veces. A ver si me sale. Esto por aquí, mierda, no me sale. Es que ahora ya con la gente en medio me van a molestar. Ya no creo que, ya no creo que me salga. Quedan pocas posiciones, voy a, voy a pasar ya. Ah, bueno. Vale. Vamos a pasar. Vale, seguimos, gente. Segunda, no, perdón, vamos a por la tercera prueba. Vamos allá. Vale, vamos allá. Tercera prueba, diversión en bloque. Veremos a ver si es diversión en bloque o depresión en bloque. Puede salir cualquiera de las dos variantes. Depresión en bloque, básicamente, pues es la prueba que es todo fácil y diversión en bloque, pues es la difícil, ¿no? La que hay que saltar, hay que estar atento a la prueba, ¿no? Básicamente. Vamos a ver cuál es, qué variante es. De momento parece depresión en bloque, la verdad. Porque suele venir, siempre que es diversión en bloque, suele venir por la izquierda la escalerita para poder subir. Y no ha venido, así que tiene pinta de que un minuto y medio de depresión. A ver, a ver, han muerto dos personas, no sé cómo, sinceramente. O sea, no se puede morir ahora mismo en el mapa. Es imposible. O sea, me indigno. No se puede. Es solo caminar hacia donde no hay pared, ¿sabes? Ok, esto por aquí. Perfecto. Hay dos personas que van vestidos iguales. Hay dos personas que van ahí con la boina y con la camiseta amarilla. Yo creo que me voy a llevar bastante focus cuando vean mi skin. O sea, lógicamente, si una persona ve una skin de Twitch dorada, dirán, ¿quién coño es este, no? En plan, es XQC. Es Rubius. No sé. Vamos a ver. Esto por aquí. 30 segundos. Vale, vale, vale. Va a salir bastante gente en esta ronda. Habrá otra prueba más. Sí, supongo que después final, supongo. Vale, esta es la parte final. Nada, encima toca la parte fácil. Bueno, pues nada. Pues chilling. Medio. Otra vez derecha. Otra vez medio. Otra vez derecha. Y ya estaría. Tampoco hay mucho misterio. Vale, pues vamos a la siguiente prueba, gente. Después de depresión en bloque se han muerto los dos que se han tirado para adelante. No entiendo nada. La gente va borracha en esta prueba. En fin, vamos para allá. Vale, siguiente prueba. Club del salto con solo un palo. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si tarda mucho en morir la gente y tal. Tiene pinta de que va a ser otra prueba más antes de la final porque pone eliminado 7 y somos un montón todavía. Oye, porque estos dos de la boina han muerto uno y no sé. Sí, bro. Soy streamer. Sí, soy stripper. Sí, ¿qué pasa? Soy stripper de éxito. ¿Qué pasa? Está agarrando a los otros, ¿ah? Ok. A ver, podríamos intentar tirarlo porque si no nos vamos... Bueno, no hace falta tirarlo ya. Me ha hecho mucha gracia cómo ha pasado justo cuando lo he dicho, tío. Ay, Dios. Vale, pues sí, va a ser... Va a haber otra prueba más seguro. A ver, gira, gira, seguramente. Somos mucha gente todavía para la final. Vale, ahí mueren tres más. Perfecto. Vamos allá. Siguiente prueba. Ostras, pues estamos en final ya directamente. Festival de los saltos. Pero somos un montón. No sé cuántos somos en total. Seremos unos 14, 15, ¿no? Bueno, a lo mejor me he colado, ¿no? A lo mejor somos 4, 4, 8... 12, somos 12. Está bien. Vamos a ver si podemos llevarnos la victoria. Vamos allá, vamos allá. Somos 12 personas. Ok. Me está bailando uno. Vamos a bailarle. Vamos a hacerle un DAP. Ay, Dios mío. 2022, ¿eh? Vamos a ver si se quedan las dos baldosas juntas para poder tirar a todo el mundo rápidamente. Me vendría bastante bien. Vale, ese tío se pasa hacia aquí. Ese se pasa, pero no le da tiempo. ¡Oh! ¿Cómo se ha colado por ahí? Madre mía. Locura. Locura, locura. Vale, se ha quedado uno allá. En la baldosa solitaria. Y no se pasa el tío, ¿eh? Bueno, ahora sí no se pasa... Vale, está muerto. F por él. Bueno. Madre mía, ha tardado 8 años en irse la baldosa. En plan, a ver, bro, muérete. Tu destino está en que te mueras, Rosa. Ahí está, muy bien. Uno menos. Vale, perfecto. Ese también casi lo mato. Vale. Ahora. Agarramos a este y lo tiramos. No lo hemos tirado. Vale, tenemos que agarrar. No sé quién agarra de todos. Deberíamos investigar un poquito. Vale, están agarrando por ahí en medio. Creo que el... Vale, he tirado a ese bien. El super F creo que agarra, creo. Vale, muerto. El boxador casi lo mato. Boxador... ¡Bro, muérete! Ahora, muerto. Godzilla, muerto. Buena. Vale, faltan dos. Lo agarro mal. Lo agarro mal, lo agarro mal. La floresa, muerta, también. Y el unicornio, muerto. Perfecto. Pues nada, gente. Victoria con la skin de Twitch dorada. La del Twitch Rivals dorada por ser campeón de Europa. Y nada, gente. Esperemos que haya más torneos de Twitch Rivals para poder ganarlos o, bueno, poder participar porque están muy guapos, la verdad. Llevamos tres seguidos ganados. Me encantaría jugar más y ver si podemos seguir la racha, ¿no? Estaría guay. ¿Os imagináis un infalible de Twitch Rivals? Madre mía. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loquísimo. En fin. Dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. 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 ¡Gracias!